En conmemoración del Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, la Secretaría de Salud de Baja California Sur realizó un evento de gran importancia para concientizar sobre la donación. Además, se contó con la presencia del Gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cossío, la titular de la Dependencia de Salud, Sassi Flores Aldape, el Director del Centro Estatal de Transplantes, Alfredo Tapia, y el Director del Hospital Salvatierra, Jorge Arturo Edgar Marichar. Donar vidas es dar vidas. Acaba de dejarnos una frase de verdad para que la tomemos. La señora aquí que nos acaba de dar esta lección de vida, es el hilo entre donar la vida y la muerte. pero lo que nos acaba de decir es donar un órgano en esta rueda, hasta para los carteles, hasta para compartirla, porque quieran compartir esta, sería multiplicar e iniciar hoy lo que aquí el doctor responsable ahora del centro de donaciones. En este significativo encuentro del Día Nacional, se compartieron testimonios conmovedores de donadores, evidenciando así la relevancia de este acto altruista. Por lo tanto, se resaltó el mensaje que todos podemos marcar la diferencia y brindar esperanza a quienes aguardan una segunda oportunidad. En Baja California Sur, se impulsa con firmeza la cultura de la donación como un medio para salvar vidas incluso después de nuestra partida. Que el haber tomado la decisión de donar fue la mejor, porque de algún modo, en salvar vidas, mi tía el dolor de la pérdida, mi hija doló a siete niños. Entonces, vivir el duelo sabiendo que aunque yo no tenga a mi hija, hay siete niños que están vivos, creo que ahorita tienen quince años, hubo un niño en específico que era, si no recibié el recuerdo, creo que vidrio se va a acordar, era Urgencia Nacional. Y yo creo que fue como un milagro, no lo puedo llamar de otra manera, porque ese niño tenía días de vida, si no recibía un hígado, y mi hija era completamente compatible con él. Entonces, donar los órganos de Ivana, para mí ha sido el milagro más grande que yo he visto en vivir.